No me gusta el aplauso ¡Hola, muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slugterra Sluggy Toad número 2, chavos El... Ah... ¿Eh? Pero es que... Ahorita... Ah... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, seguramente no tendrán un garajo Pero no se preocupen, yo tampoco Este, el día de hoy, gente No sé, es que me sacó de onda ver el que decía Primero de diciembre Creí que estábamos a los primeros de noviembre Pero me acuerdo que literalmente ya vamos a medio mes ¡Complicado, complicado, complicado! Pero bueno, el día de hoy Como lo ven por la miniatura del día de hoy Os vengo a presentar a... 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 Iluminarre... Redilumina... Iluminavismus... Infernus... Lumina... Durubismus... Este es Luke No te sabría decir con exactitud si es malvado Simplemente un rediseño Es un fanart, por cierto, del Gamerplay 177 Como viene siendo la costumbre de por aquí A ver, un poquillo roja, la verdad Para mi gusto Pero bueno No te sabría decir si es un rediseño O... O no O no Chistosillo No sé De los más flojillos, la verdad Mira, lo siento, Gamerplay Has hecho fanarts que digo Uff Chulada Este igual digo Ay, wey What the fuck Con esto Pero bueno Como siempre Dejen en los comentarios Que es lo que opinan de este fanart Le tiramos hate o no le tiramos hate Al Gamerplay 177 Nah, no se crean Muchas gracias por lo ganado de los fanarts Por cierto, tengo un buen de fanarts Pero es que Mira, ya este Cuando lo vi dije Bueno, y si mejor este me lo brinco Pero quiero ir en orden Porque es que luego Agarro uno de arriba Uno de abajo Y pues se me terminan perdiendo Todavía quedan como 20 fanarts Yo creo que Próximamente sí que Los voy a Los voy a sacar ya todos Este año ya salen Este año ya salen Como sea Me distraje mucho Dejen en los comentarios Que les parece Y como siempre A garantiré que me dejaran Suercen en los comentarios Únicamente tengan en cuenta Dos cosas La primera Me faltan bastantes Estos looks normales Me faltan prácticamente Todas las elementales Me faltan Todas las malvas No tengo estas looks No me dejen Estos looks Por favor Sí, muchas gracias Y si quieres Que juegue con tu arsenal Pues ya sabes Eso Y ponle nombre al arsenal Porque si no tiene nombre No voy a jugar con él Así que dicho eso Ahora sí vamos a jugar Con el arsenal De el primer arsenal Que vea Porque no los he buscado Eh Dar funos La tengo La tengo La tengo 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 armas Tengo armas Perfecto Vamos a correr Con el arsenal De Lilo López 532 Que dice Así O les placer Por eso Mi arsenal Se llama Roca ardiente Las looks Son dark Funus Verpi Ariete Armashel Saludos desde Colombia Pues un saludito Hasta las colombinas Colombina Hasta Los colombias Ok Entonces Dark Funus Era la primera Era la segunda Era ariete No perdón Esta La tercera Así que es Ariete Si era ariete Si era ariete Donde está la La que está así Bien mamadísima La ramstone Y por último La señorita Armashel Así que vamos a correr Con este arsenal Las slugs No están De un nivel Que tú digas Madre mía Tenemos un nivel Pues no Pero le echan Un poquitillo De ganas Así que bueno Vámonos entonces Al primer enfrentamiento Con este arsenal A ver que tal Nos va El día De Tu vez Vamos contra El señorito Crode De primeras Que pues La única slug Ahí que trae De los que me preocupan Podría ser Pieper Pero tampoco Especialmente Mucho Porque tenemos Nosotros A la señorita Ramstone Y como la traeremos Mega Morph Pues básicamente Está el triple De mamadísima De lo que estaría Normalmente La tenemos Con chochos La tenemos Bien chochada A nuestra carnerito O sea Si la normal Ya le echa Muchas ganas Es que La Mega Morph Encima Hasta chochada Viene Hasta chochada Madre mía Es que Va con daño crítico Ha sido más notorio Que va con chochos Es que Literalmente Se le ve Se le ve Se le ve Bueno Esa si me la voy a tener Que comer con papas Porque pues No tengo No tengo agua Para bajármela Wey 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 Se acuerdan Se acuerdan Bueno esto creo que lo dije En el canal de Pibes a todos Por cierto El canal de Pibes a todos Se llama Splash GG Tengo rato sin subir El video por allá Pero igual La gracia de que me siguieran Creo que lo comenté por allá Me volví muy adicto A lo que vienen siendo Unas gomitas Y todavía sigo adicto A las gomitas No he podido Bueno Anuncio epicardísimo No he podido ¿Cómo se llama? Este salir de Mira estoy momodísimo Joder miro miro Puro chochos Ok no pero Joder macho ¿Cuánto dura el pinche anuncio? Tú que Y así ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido la vida? Yo tengo partido de bolibertas A las 12 Son las 10.37 No he almorzado Algo media hora ¿De qué mi escuela? Más menos Madre mía La anuncio más largo De la pinche vida Tú Entonces Más 15 segundos Padre Y A ver Son las 10.37 Más en lo que almuerzo Me cambio Porque literalmente Ando en En pijamas Pijamas Aunque no tengo pijama Pero bueno Sí Ya voy tarde Que es lo Al punto al que quería llegar Voy un poquillo tarde Me desperté Hoy a las 8 Y me puse a armar cubos Desde que me desperté Porque Literalmente Tengo un torneo Este sábado Y te digo ¿Quién Anda valiendo 3 kilos De pura madre? Exactamente Pues yo no Yo soy muy bueno No es cierto Tenía como 15 días Sin echarle ganas A los cubos Porque pues literalmente Había estado muy ocupado Con la escuela Y ¿A quién quiero engañar? Amigo Con la escuela Dicen Estaba un poquillo ocupado Y pues no No había practicado Lo que viene siendo Pues tanto Y me puse a Armar cubos Son 4x4 Específicamente Amigo Estoy promediando Horriblemente Horrible Pero o sea Horrible de Horrible con ganas Con ganas Ganas, ganas Pero ganas De aventarme Del tercer piso Del edificio No te sabrás Si que edificio Porque no me sé Ningún nombre De edificios Pero de ahí Yo me quisiera Aventar De lo horriblemente Mal que estaba Promediando Lo bueno Es que me queda Todavía una Ay que bueno Que quiero mucho Carnito Lo bueno es que Todavía me queda Pues 4 o 5 días Bueno 4 días Específicamente Hoy A ver Hoy Martes Miércoles Jueves 3 días Realmente Porque el viernes Me la voy a pasar Viajando prácticamente Todo el día Así que Pues no Mucho time Uy tenemos cofre de oro Cofre de oro Cofre de oro Que probabilidad De ser un cofre de oro Un 5% Que 5% Que tu Paz Literalmente Más probabilidad De conseguir Una mugrosa elemental Es que así de chistoso Es este videojuego Así de chistoso Es este videogame Que puedes conseguir Más fácilmente Una mugrosa elemental Que lo que viene siendo Alariad Es que tú la ves Y dices Bueno Es que elariad Es muy god Pero no sé si es el punto No sé si al punto De tener un 5% De probabilidad De conseguir un slug Chistoso 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 Que un elemental Que es así Nunca entenderé La mente De los empresarios Nunca 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 Uy Que lástima Que no la haya alcanzado A cargar Bueno Esta si que no va a dejar Que me golpee No 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 Pero Lo que si va a hacer Es terminarla Con la Ramstuff Que pues Esa si que le va a dar Un buen Madracito Con sus chochos Con los chochardos Güey Nunca había visto La animación de Peke O sea Chance sí que la había visto Pero no le había puesto Tanta tanta atención Y Y está chistosa Como Curiosa Bueno En la mente Nos vamos a armar cubitos O lo que se acaba El comercial Mira 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 Lo hacemos así Lo hacemos así Luego Lo hacemos así Luego Hace 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 Luego 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 Lo hacemos así Hace 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 Pasamos esto Por acá Pasamos esto Por acá Esto no me está quedando Literalmente Bueno Se acabó el anuncio Yo ni Si ves Así de malo Me volví con 4x4 Amigo Tristón 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 Dale unos pinches Unos pinches Apes Así En la frente 6000 de vida Ahí nomás Yo creo que aquí me va a convenir más hacer lo que viene siendo un poquito de spam ¿No? Sí De hecho Aquí lo que me conviene De hecho Que lo que me conviene Es no lanzar a Dark Funus Porque realmente Esto como siempre Es una carrera de El primero que lo mate Gana A ver De normal siempre es así Pero quiero decir aquí no tienes Lux para Yo no me puedo defender de su daño Y él no se puede defender del mío Es a lo que A lo que quiero decir Que esto siempre se convierte en El que haga daño más rápido gana Y como él me saca el doble de mi vida Pues sí que me vio la necesidad De pues spamearle lo que viene haciendo un poquitillo Un poquitino Un poquitino Un poquitino Pero yo una vez igualadas las vidas A ver que no están tan igualadas Así que me va sacando ahorita mismo Unos 600 de daño Pero tampoco es Especialmente mucho Porque realmente lanzamos un Slug Y esto se vuelve a A acomodar Por ejemplo Lanzamos esta carnerita Y así volamos Lo que vienen siendo los daños Más encima con esta Berpi Ya no me va a atacar ¿Verdad? Sí, efectivamente Ya no me va a atacar Dificultad nivel 10 Muy complicado Como sea No se va a morir Joder macho Y se queda 155 de la vida Ya te mueres por favor Vamos a jugar unos Adelanto en el último segundo Adelanto a los vacunos Y... Gol Ok Entonces Chavos Yo recuerdo que este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas, muchas gracias por ver Y les recuerdo Este... Si quieren que juegue con su arsenal Pongan aquí en los comentarios Únicamente tengan en cuenta Lo que les comenté al inicio Fíjense que Slugs tengo Cuales no Porque me faltan bastantes Slugs Y el arsenal tiene que tener nombre Porque si no tiene nombre No voy a jugar con él Muchas gracias Muchos saludos Y nos vemos hasta mañana A lo mejor Ah, por cierto Perdón por no subir el video Los días pasados Pero es que la vida es dura Es que hoy no lo había dicho No me va la persona Chao